... Es una moda... ...repitiendo con alarmante frecuencia. Delincuentes que atacan a carnicerías y directamente arrebatan la caja registradora. Estas imágenes muestran claramente la impunidad de un ladrón que en la tarde del sábado ingresó al comercio de Brasil y Almafuerte. Algo similar había ocurrido un par de días antes en otra carnicería que el mismo grupo tiene en Teniente Farías al 1500. Y esta mañana se repitió un asalto casi calcado en otro negocio de venta de carnes en la Valle y Dorrego. Llama la atención realmente la seguidilla de robos de iguales características sin que hasta el momento los investigadores hayan podido abortar esta continuidad que tienen las carnicerías en la mira. Bueno, realmente es alarmante, ¿no? Porque incluso había ocurrido otros casos parecidos en otro grupo de carnicerías que también se llevan directamente a la caja registradora. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Y hasta ahora no hay novedades. Se supone, o uno supone, que podrían ser los mismos. Y claro, pues ya están cebados con ese tipo de robos. Pero bueno, hasta ahora no se ha podido detener a ninguna persona. Realmente los comerciantes están muy alarmados. Les damos los buenos días. Esta es la primera edición de Canal 9 Noticias. Bueno, una jornada que va a estar inestable durante todo el día. Fijate en el plasma, la cantidad de polvo en suspensión que hay, ¿no? Porque hay bastante viento. Sí, incluso se anuncia que podría haber alguna inestabilidad. No va a atormentar fuerte, pero alguna llovizna en el día de hoy. Después de un fin de semana, muy frío. Ah, muchísimo el frío de ayer, sí. Muchísimo frío. El domingo sábado también, ¿no? Sí, claro. Acá en Bahía Blanca no hubo nieve. No cayó un poquitito de agua y nieve. En la zona bastante, ¿eh? Pero en la zona bastante. Sí, en la zona de Indio Rico, Aparicio. Dorrego. Dorrego, Guizazola. Sí, cerca de Tres Arroyos había mucha nieve. Así que, bueno, aquí en Bahía Blanca no tuvimos. La semana se va a presentar con un poco más de temperatura, ¿eh? Va a ir subiendo paulatinamente. No sé si hoy subirá mucho por la nubosidad, pero después se auguran 17, 18 grados en la semana. Bueno, segunda semana de vacaciones de invierno, ¿eh? Así es. Así que a seguir teniendo actividades con los chicos, enseguida les vamos a presentar una agenda, pero ahora tenemos los títulos. Que son los siguientes. Trabajos efectivos para construir la rotonda en el complicado cruce del Cholo, avión del acceso a puertos, caminos exquicentenarios, las salidas de rutas 3 y 22 sobrecargan ese nudo viable. Recuerdo doloroso de Gabriel Haas, víctima mortal de un accidente hace un año. Pasó siete meses luchando por su vida, pero el caso aún sigue impune. Su madre afirma que seguirá luchando ante la justicia. Abregada en la campaña de recolección de cuadrados para la confección de frazadas y mantas, siguió con un encuentro solidario en el Nacional. Luego son donadas a las familias que más lo necesitan. Aventura en Monte. Más de 650 participantes se sumaron a las competencias de 10 y 21K de Montermoso. Además, muchos turistas se dieron cita en el balneario aprovechando los espectáculos para grandes y para chicos.